Estimado docente, para acceder a nuestra aula virtual, en el buscador podemos escribir el texto DUET, abrimos el enlace correspondiente a la Dirección Universitaria de Educación a Distancia, y en la parte superior damos clic en la opción Aula Virtual. Y desde este ambiente nos lograremos con nuestro usuario y contraseña asignados. Otra forma de acceder directamente al aula virtual es escribiendo en la barra de direcciones duet-uap.blackboard.com Y de la misma forma colocaremos nuestro usuario y contraseña. Dependiendo del usuario que nos han asignado, escribimos nuestro usuario y nuestra contraseña. Una vez que hemos accedido, veremos en la parte central el listado de cursos que se nos han asignado. Para acceder al curso respectivo, simplemente damos clic sobre el curso respectivo. Y de esta manera habremos accedido al curso correspondiente. Luego de que terminó de trabajar, para hacer recesión, clic en el botón superior derecho. Llegamos en la otra forma consensus. Gracias.